¡Ay! Hermanos pentecostales, hoy que estamos reunidos, les traigo un oro por recio, de mi llano tan querido, ya que me encuentro presente cantándole al Dios divino con ar, pa cuatro y maracas, y con la unción revestido, del poder de Jesucristo que invade nuestro sentido, por eso testificamos, porque en Cristo hemos creído, el impacto del Evangelio a mi llano lo he invadido por Arauca y Casanare, bicha del meta tejido, por San José del Guaviare y los rincones vecinos letizias y el Amazonas, al guacné a lo sorprendido, este potente Evangelio salvando al que anda perdido, no es actancia de esta vida, no son cuentos de caminos, por eso cuando se canta el lugar se ha estremecido, los niños hablan en lenguas, el impío se ha arrepentido, los enfermos son sanados, se libera el oprimido, porque donde está mi Cristo, el lugar se haya encendido, es el poder de su gloria, su pueblo está bendecido, por esta palabra santa, se endereza el más torcido, como dijo el rey David, mis pasos ha conducido, enderezado mi senda sobre un mundo pervertido, es luz y mi salvación, ilumbrera mi camino, quien sacrifica alabanza y el que ordena su camino, le mostrará salvación, porque así está establecido, pueblo que anduvo en tiniebla, luz le ha resplandecido, en lugares celestiales, en Cristo estamos unidos, por eso el pueblo de Cristo se encuentra fortalecido.